¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Third Days Total War y en esta ocasión como podéis observar vamos a jugar una de las batallas más épicas y también más conocidas del mundo de Tolkien o en este caso del Señor de los Anillos. Estamos en el abismo de Helms, el Señor fijaos que instantánea en el cual se ve toda la extensión de la fortaleza aunque obviamente en la película y en el libro podemos saber que se extiende un poco más pero digamos que dentro que cabe el mod está muy completo. Pero realmente antes de nada vamos a ver que unidades tenemos y que ejércitos se van a enfrentar. Antes de nada sé que hay diferencias entre las novelas y la película pero obviamente la versión más épica por así llamarlo o más vistosa a la vista es la de la película obviamente. Entonces he decidido hacerlo al igual que en la película y de hecho hemos intentado hacerlo para que quede lo más parecido a la película. No obstante sí que es verdad que el resultado de la batalla creo que no habría cambiado demasiado o sí depende. Vamos a empezar a ver qué unidades tengo yo. Soy Rohan y estoy aquí con Theoden, una guardia del general. También tenemos una guardia real desmontada como última defensa. Tenemos dos unidades de espadachinos, una es esta y la otra está... bueno esa es la que voy a traer... Ah no no, aquí una, aquí está una, aquí se va a quedar aquí encima de la muralla y aquí viene la otra que de hecho creo que la estoy mandando... No sé dónde la estoy mandando, creo que la estoy mandando aquí. Luego tengo aquí dos unidades de hombres de hachas, de Rohan, ¿no? Eorlingas, que no sé hablar. Y después tenemos tres unidades más de axemen por aquí, ¿vale? Que vamos a intentar proteger lo que viene a ser la entrada por esta puerta de aquí. Después chicos tenemos a un amigo, un chaval se llama Alan Dockles, el cual está jugando con los elfos del bosque, elfos silvanos, como queráis llamarlo. Que son muy guapos, ya veis que tienen un diseño bastante guapo, el tanto obviamente es tan igual que en la película. Así que obviamente tienen que estar guapos sí o sí. Y no obstante también tenemos de todo, obviamente solo tenemos una unidad de espadachines que viene a ser la unidad del general. La cual está liderada por el supuesto Haldir, aunque no es rubio, pero bueno, se supone que es Haldir. Y tenemos tres unidades, tres, tres, cuatro, cuatro unidades de arqueros, o sea que no está nada mal. Y creo que aquí hay otra, cinco, entonces cinco unidades de arqueros, a no ser que haya alguna más por aquí escondida. Y luego vamos a ver que hay de Isengar, ¿no? Aquí por ejemplo ya está intentando, ya ha empezado digamos el siege, el asalto, con un montón de escalinatas, como podéis observar. Las cuales las portan unidades de infantería Urkhai, ¿vale? Es para chines. También tenemos su unidad característica, que son los piqueros Urkhai, los cuales son muy chetos, están bastante chetos. Creo que son los segundos piqueros más buenos del mod. Los primeros... Hombre, ahora tengo una duda, no sé si los primeros son estos o los enanos. Pero desde luego, si uno es el primero, el otro es el segundo, sin lugar a dudas. Luego tenemos tres unidades de Berserkers, por aquí. Por cierto, este es Fergie, que es el que me ayudó en la última batalla, en la batalla de Azarnulbizar. La cual también estaba basada en las películas. También sé la diferencia entre las películas y la novela, por si acaso alguien no lo sabía. Y después tenemos aquí una ariete, el cual se va a encargar de petar nuestro portón principal. Aquí ya ha empezado el asedio, y fijaos... Fijaos que ya lo han bajado. Perdón, un segundo, voy a bajar un poco el volumen del juego, porque me está jodiendo la mente. Vale, fijaos que se ha bajado de la muralla el hombre que está controlando a los elfos silvanos, elfos del bosque. En cuanto Isengar, ha logrado llegar a la muralla. Más que nada porque, al ser unidades de arqueros, obviamente están en desventaja en el caso de entrar en combate cuerpo a cuerpo contra unidades tan pesadas y tan bestias como son los Uruk-hai espadachines. Aparte que también hay alguna unidad de Berserkers por aquí, ya, al parecer. O sea que tendría cuatro unidades de Berserkers y no tres. También he de decir que Fergie, si hubiera querido ganar en esta batalla, la cosa habría sido más justa, desde luego. Y, por ejemplo, estamos intentando disparar con las balistas a este muro de aquí, con el objetivo de derrumbar un trozo y hacerlo lo más parecido a la película. Obviamente, no os preocupéis porque esto va a tardar un cojón y, de hecho, hasta el final de la partida no conseguimos romperlo. Así que, dentro de lo que cabe, esto lo pondré bien ahora, tranquilos. Dentro de lo que cabe está lo más parecido a la película, ¿vale, chicos? Voy a hacer un plano general y voy a meterme un poco más en el trasfondo de lo que viene a ser el abismo de Helm, también conocido como fortaleza de Cuernavilla. Pues esta extensión de terreno, chavales, se trata de una profunda garganta que se abre al pie del pico de Zringirne, en la vertiente norte de las Montañas Blancas. Durante la Tercera Edad es un lugar donde se erige la poderosa fortaleza de Cuernavilla. Y lleva el nombre de Helm, ¿no? En el abismo de Helm, en honor a quien se refugió durante la conquista de Wolf, el traidor, en una de los asedios o batallas contra la gente de Thunland. Ya sabéis que la gente de Thunland son salvajes, ¿no? Que sirven al mal, ¿no? Que sirven a Sauron. Aquí, chicos, fijaos, una estrategia muy buena por parte de este hombre. Aquí coloca una infantería de elfos. Bueno, son arqueros, pero digamos que la coloca de tal forma que expone toda la parte trasera de sus unidades al fuego del resto de sus unidades, de elfos. Ya lo vais a ver. Ahora mismo se va a poder disparar a esta zona de aquí, creo, principalmente. Pero después ya veréis que con estas tres unidades de elfos se funde prácticamente toda esta excepción de enemigos. Aquí están, han roto el portón, así que van a empezar el asalto a la fortaleza principal. Y ahora llega mi turno, el cual será proteger los anillos interiores de sus o dicha fortaleza, ¿no? El primer anillo y el segundo, en el cual se encuentra el fortín. Aquí no deben llegar a ninguna... o sea, a toda costa no pueden llegar hasta ahí, chicos. Como veis, perdonad por la cámara, pero ya sabéis que el mod y el juego en sí es un poco loco, el tema de la cámara. Y bueno, pues aquí va a empezar el asalto. Por ejemplo, aquí ya hemos empezado a entrar al contacto contra el enemigo. Más que nada porque se ha colado por aquí. De hecho, se está colando por aquí, como podéis observar. Está subiendo por el torreón y se está colando o intentando colar en la primera muralla, en la muralla principal. Tengo una duda. En teoría, la muralla principal, no sé si sería esta o esta, porque creo que esta sería más principal, ¿no? Al ser más grande. Pues bueno, digamos, ya me entendéis, ¿no? Y ojo que aquí ya vamos por el 21%. Fijaos cómo están matando los elfos de ahí al fondo a la gente de aquí. Es terrible, chaval. Es terrible. Muy buena estrategia por parte de este hombre, ¿eh? Sí, señor. Aquí, no obstante, está pillando bastante. Por ejemplo, aquí dice que quedan 40 elfos. No sé dónde coño está el resto de la unidad. Supongo que será esta de aquí. Y ojo que aún, si lo que digo, si Fergie hubiera querido ganar, esto habría sido bastante más difícil, ¿eh, chicos? Como veis, está administrándose las tropas, porque obviamente va a pasar algo, va a acontecer algo al final de la batalla. Lo cual va a ser lo más épico de la misma. Así que hay que estar muy atentos, chicos, porque va a estar muy guapo. Aprovecho para decir, chicos, ahora que está la batalla un poco muerta, en el buen sentido, no me malinterpretéis, para decir o anunciar que esta noche, noche del jueves, ¿vale? Voy a intentar grabar con alguno de vosotros, si sois tan amables de acudir a mi llamada, por así llamarlo, a alguna batalla multijugador del Third Age. Más que nada porque necesitamos gente. Hay batallas multijugador, por ejemplo, en la batalla de los cinco ejércitos, en las cuales necesitamos bastante gente. O incluso en la batalla de Moria, en la cual necesitamos hasta ocho personas, ¿vale, chicos? Entonces, alguna que otra ya la tengo, ya esto, ya está vigilada, ya está llamada, a que acuda a la llamada. No obstante, si alguno de vosotros tiene el mod y está dispuesto a ayudarme, que esté preparado. Ya no digo que me spameis ahora, en plan, no, que quiero jugar, quiero jugar contigo. Tranquilos, que va a llegar el momento. No obstante, sí que quiero, o os pediría, que estuvierais atentos por si en algún momento de esta tarde noche necesito vuestra ayuda en cuanto al tema de grabar alguna batalla que otra del Third Age Total War. En el caso de que no, no os preocupéis, tampoco pasa nada, ¿vale? En fin, volvemos a hablar un poco del trasfondo, ¿ok, chicos? Vamos a ver un poquito. El abismo de Helm ofrece una visión inmejorable sobre el estratégico paso de Rohan, ¿vale? Por este motivo, los numeronianos, imagínate si me remonto al tiempo, hace tiempo, bastante tiempo, construyen a finales de la Segunda Edad una fortaleza en la salida del desfiladero llamada Cuernavilla. Durante la Tercera Edad, Gondor mantiene una guarnición en esta fortaleza con la intención de mantenerla, obviamente. Y se acentúa el periodo de paz hasta tal punto de que se forma por primera vez el reino de Rohan en el año 1500 y pico, ¿era? No me acuerdo tampoco. En los cuales los senescales de Gondor ceden el abismo a los Eorlingas. Que ya sabéis que, como por ejemplo, Eorling, veis que son todos Eorling, Eorling, Eorling. Los Eorlingas son una de las familias más importantes, de hecho creo que es la más importante del pueblo de Rohan, ¿vale, chicos? Entonces, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? Rohan es atacada, durante la Tercera Edad creo, por los Dunledinos, ¿vale? Que son los hombres que están sucumbiendo al poder de Sauron, por llamarlo así, ¿no? Que están un poco a favor de Sauron en vez de a favor de los pueblos libres de la Tierra Media. En el cual Helm, que era el que guarnecía lo que viene a ser la ciudad o la fortaleza, muere al salir, ¿no? A buscar un poco de alimentos congelado a la intemperie, ¿no? Entonces, en honor a ese tío, pues se le pone al amor de la fortaleza Abismo de Helm como nombre principal. El Abismo de Helm también es un lugar en el cual se ha desarrollado la... Yo diría que uno de los combates más decisivos de la Guerra del Anillo, la Batalla de Cuernavilla. En la noche del 3 o 4 de marzo, Legolas, Gimli, Aragón y los Rojos y Rimliaderos por Theoden, Eomer y Camlin se defienden a duras penas de las huestes de Saruman compuestas por Uruk-hai, Dunledinos y bastantes tropas de orcos y trasgos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay diferencias entre la novela y la película, como por ejemplo que en la película defienden la ciudad Theoden y Gamlin, ¿vale? Pero en la novela creo que también está Eomer defendiendo la ciudad. Y el que viene con Gandalf, con los Rohirrim, que tampoco son Rohirrim en la novela, sino que son hombres de Rohan que los han ido reclutando poco a poco por ahí, pues es otro tipo que se llama Erkenbrandt, si no recuerdo mal, ¿vale? Obviamente en la película no es así, en la película es Eomer, en teoría heredero del reino de Rohan, ya que Theodred murió, ¿vale? Ya sabéis, de hecho podríamos intentar recrear esa batalla en la cual muere Theodred, que no muere en la batalla, digamos, luego muere envenenado por lengua de serpiente, ya sabéis, pero dentro de lo que es Gabe, pues hay que decirlo, ¿no? Durante la Guerra del Anillo los hombres de Rohan se refugiaron en el abismo de Helm para repeler a las hordas de Isengard, que es, como sabéis, Isengard pasó a ser un gran aliado de Mordor, de hecho el aliado más potente de Mordor, hasta que obviamente perdió esta batalla y quedó prácticamente desolado, ¿no? Aquí está la barista, ¿vos a ver por cierto cómo va esto? 69%, qué casualidad, ¿no? 69%, en fin. Esa es la cuestión, ¿no? Que para mí, de hecho, para mí esta batalla fue un antes y un después dentro del transcurso de las películas y de la novela también, ya que si en el caso de que hubieran perdido Rohan esta batalla, habría sido el final del reino de Rohan, porque obviamente Isengard lo que pretendía en esta batalla era demoler por completo a Rohan, o sea, hacer desaparecer a Rohan del mapa y obviamente al ganar, ¿no? Al poder repeler esta gran fuerza de enemigos, pues dio esperanza y dio la vuelta a la sartén, de hecho, ¿no? Porque hasta ese momento las cosas pintaban muy jodidas para la raza de los hombres y en general para toda la Tierra Media. De hecho, después de esta batalla fue cuando Mordor, ¿no? Sauron, declaró la guerra abierta a las facciones de la Tierra Media entera. Aquí vemos una batalla bastante interesante entre el general, ahí está Hama, ahí Hama, poño, Haldir, ¿vale? Haldir luchando contra los Berserkers. Es algo bastante curioso porque obviamente la batalla se transcurrió en esta muralla de aquí, pero obviamente al fin y al cabo tenemos bastantes similitudes con la batalla de las películas en esta pedazo de batalla. La verdad es que va a quedar muy épica y obviamente estos de aquí no están aquí por nada, ¿vale? Ya sabéis que puede venir por ahí, chicos, no voy a decir nada más porque va a ser muy épico. Pero, fijaos, cuidado, 80%, ¿eh? Se acerca al momento clave, chicos. Aquí, por ejemplo, están avanzando una pequeña guarnición del ejército de Fergie, de Isengard, el cual estoy intentando retener por aquí. No tengo muchos problemas en retenerlos, aunque sí que es verdad que también tenía unidades de... A ver cómo os enseño esto sin marearos demasiado. Alguna unidad de Berserkers también hay por aquí, como veis, espadachines Uruk-hai. Y obviamente, siendo tan malas los Eorling Axemen, la verdad es que se han portado muy bien en esta batalla, ya lo habréis visto. Es verdad que aquí, por ejemplo, sí que estoy pillando bastante con los piqueros. Ya sabéis que los piqueros son, como decía antes, una de las mejores unidades del mod, o al menos en cuanto a picas se refiere. Están rivalizando con las picas enanas, o la legión enana, como le llamo yo. Pero no estoy seguro ahora si era mejor la enana o la de Isengard. De hecho, me acaban de dar una idea, y es hacer un enanos contra Isengard en cuanto pueda. En fin, aquí está. Aquí está la batalla. Aquí se está transcurriendo la batalla, chicos. Fijaos, fijaos cómo mola el mod este, tío. O sea, no sé cuándo... Tiene un porrón de años. No sé si tendrá... Yo qué sé, ¿12 años? No, 12 tampoco, pero digamos que tiene bastantes años. Creo que tiene unos 10 o por ahí. O sea, que no exageraría demasiado. Y la verdad es que pinta demasiado bien este mod. Y el juego en sí, el juego en sí, para el tiempo que tiene, yo creo que está bastante bien, chicos. Fijaos que aún sigue gente jugándolo. O sea, que por algo será. O sea, obviamente, algo que ha revitalizado, creo que está bien dicho eso, el mod y el juego son los mods, precisamente, ¿no? Algo que es muy bueno para un juego son los mods. Precisamente son lo que les da vidilla a lo que es el juego, ¿no? Una vez ya llega a su fin el ciclo. Aquí, por ejemplo, veis que ya hemos ganado en esta zona. Y, de hecho, teníamos esta unidad de arqueros petando aquí a los berserkers que habían aquí luchando. La verdad es que el tío este ha jugado muy bien, ¿eh? El Alandocles este juega muy bien, la verdad. Aquí, como van, 97% se acerca al momento clave, chicos. Se acerca al juego y de momento clave. Voy a aprovechar de nuevo, por si antes no lo habéis visto y lo estáis viendo ahora, que esta noche voy a jugar alguna batalla histórica y agradecería vuestro apoyo en el caso de que tengáis el mod, ¿vale? Acordaos que seguramente juguemos el mapa de Moria personalizado. Lo podéis buscar en el canal de Pixelate Tapolo, que tiene una serie en la cual también enseña a cómo descargar y de dónde descargar dichos mapas personalizables. De las batallas históricas de la Tierra Media. Y, como veis, nos han roto la muralla y eso era la señal que necesitaba para hacer reagrupar, ¿no? Para reagrupar mis unidades al Fortín, al último punto de defensa. Y permitir avanzar las hordas de Isengar a la par que los elfos silvanos también se reagrupaban junto a mí. Y, no obstante, chicos, va a acontecer algo bastante importante que va a venir de aquí. Y ya podéis imaginaros que puede ser. Voy a darle un poco de vidilla, chicos, por si no estamos aquí esta mañana. Ya veis ahí las flechas. ¿Veis ahí las flechitas? Está llegando el momento, chicos. A la primera luz del quinto día. Al Alba, mira al este. Ahí viene Gandalf el Blanco junto con Éomer y los Rohirrim a la carga en la ayuda de su querido rey de Rohan, Theoden. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Carga de los Rohirrim ahí tremenda. Me habría gustado tener el triple de tropas, pero obviamente es lo que podemos hacer hasta en estos momentos. De hecho, las unidades están en huge, o sea que imaginaos. Fijaos, de hecho, las picas, yo las habría puesto de cara, pero obviamente habríamos pillado demasiado. Como veis, me han puesto el flanco izquierdo expuesto, obviamente, porque si no, caballería contra piqueros habría sido muerte segura. Pero me permitís que hubiera hecho esto en esta ocasión de esta forma, chicos, porque vale la pena. Vale la pena. Fijaos cómo mola. Fijaos cómo mola la carga de los Rohirrim. ¡Vaya tirón ha hecho ahí! Algunos tirón sí que habrá, no sé por qué tan tirones, si es una batalla retransmitida. No sé en directo y nada por el estilo, pero bueno. Hay tirones y hay que joderse. Vaya pedazo de instantánea, chicos. Y ojo, 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 porque Theoden aún no ha dicho su última palabra. No sé si aún no. Aún no, chicos, aún no. Pero no queda demasiado, ¿eh? Voy a intentar rodearle, ¿vale? Para que al menos el número de bajas sea considerable. Ya que si encima le cargo solo por un flanco, aparte que no me ha devuelto el ataque, por así llamarlo. Así que es verdad que una unidad de piqueros contra caballería, aunque sea la mejor caballería del mod, creo. Son las Royal Guards, que debe de ser la mejor, si no las mejores. Obviamente es algo difícil, ¿no? Y por ejemplo, veis que aquí ya voy con Theoden a encarar la última carga, saliendo desde el mismísimo Fortín. Aquí se vuelve un poco loco la unidad, pero aquí ya se vuelve a poner bien. Vaya gallo me ha salido de ahí. Vaya gallo me ha salido de ahí. En fin, estamos aquí con Theoden, el cual va a encarar la última carga y va a ir por la rampa. Como en la película, madre del amor hermoso. Qué puta epicidad, chaval. No me digáis que no es épico este trozo, tío. No me digáis que no es épico. En la película igual, ¿eh? Fijaos, 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 madre mía. Cómo peto, cómo peto al resto de unidades. Qué buena, tío. Qué buena. Cómo mola, cómo me mola hacer este tipo de batallas, chicos. Aquí, como veis, estaba intentando rodearle. Ahora lo voy a cargar por este lado. Para hacer un poco de presión por ambos flancos. Y después, finalmente, voy a liderar a Theoden para hacer la última carga contra ese montoncito de ahí. Aquí estoy petándolo, pero de una forma bastante heavy. Y aquí, fijaos que está Alandocles siguiéndome con los elfos. Pero bueno, es lo que hay. Otro gallo, tío. O cómo estoy hoy. Me cago en todo. En fin. Ahí vamos a encarar la última carga contra el grueso del ejército de Isengard. Y lo he dicho, chicos. Obviamente, Fergie, si hubiera querido ganar la batalla. Obviamente, a lo mejor. No sé si hubiera cambiado el resultado. Porque es de decir que el tío este, el Andalocles. El Andalocles es... ¿Cómo se llamaba? El... ¿Cómo se llama? Un segundo. El Andalocles, este hombre, juega muy bien, ¿eh? O sea, solo he visto esta batalla por parte suya. Es la primera vez que jugábamos con él. Al menos yo. Y la verdad es que juega bastante bien el cabrón. Y desde luego, el resultado de la batalla, no sé si habría cambiado en algo. Pero obviamente, habría estado más justo que si haciéndolo de esta forma, ¿vale? Chicos, obviamente, la epicidad brilla. Brilla. Brilla muchísimo. Así que, espero que os haya gustado esta variedad de batalla. Y que la hayáis disfrutado tanto como yo. Ahí está la carga de Zeoden. Y aquí, Fergie dirá a sus tropas que se retiren del todo. Más que nada porque ya ha finalizado la batalla. Y no obstante, ya sabéis que el Bosque de Fangorn no ha acabado de decir... No ha dicho su última palabra. Y el Bosque de Fangorn será la clave para dejar al resto de unidades fuera de combate, chicos. Espero que os haya molado esta pedazo de batalla. Lo dicho, esta tarde, tarde, noche, estaré grabando alguna batallita más histórica. A no ser que me llamen, porque parece ser que voy a hacer alguna colaboración con alguien. Pero bueno, espero que os haya molado esta pedazo de batalla. Este pedazo de vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Hasta luego. Deu, 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 chavales.